A unos meses de convertirse en papá del pequeño Milo, Matías Novoa revela nuevos detalles del alumbramiento de su esposa, la actriz Michelle Renaud, en exclusiva. Va a ser parto natural, lo más probable es que sea en casa y espero no desmayarme. El protagonista de Marea de Pasiones se mantuvo optimista en que no existan complicaciones durante el parto. Supuestamente en un parto normal bien, no debería sangrar. Más que una pequeña, quizás, heridita que se pueda formar ahí, pero no es así de sangre, sangre. Entonces, no creo que pase nada. Si pasa lo contrario, les voy a contar qué pasó conmigo.